Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Vieron que cantara mis canciones Y yo canté una voz en contra de ellas De pronto se me acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas ganas Me dijo, le suplico compañero Que no hable en mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo han traicionado Si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo han traicionado Mi hijo, yo soy uno de los seres Que más han soportado los fracasos Y siempre me han dejado las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarla Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Están de mi corazón No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas